y buenas compañeros bienvenidos al canal un día más, mirad, paquetito que me ha llegado, hemos pedido las aletas de espato, las hemos pedido en la página de feature share, me han dicho que querían colaborar con el canal y que nos iban a mandar algún detallito y demás, así que vamos a abrirlo, a ver que es lo que nos han querido echar, de aquí lo agradezco el detalle que han tenido conmigo y antes de todo quiero decir que el envío ha sido súper rápido, hice el pedido el jueves a las 1 y 20 de la tarde o así y ya el mismo viernes ayer vaya lo tenía en el taller a las 8 y 50 de la mañana señores, envío en menos de 24 horas, puesto en casa vamos a ver que es lo que viene aquí, la verdad es que viene muy bien empaquetado, vamos a ir cortándonos con cuidado, para que no dañe el interior, lo envío ha sido súper rápido, traigo MRW y vamos a ver, a ver lo que tenemos, no sé si lo voy a abrir bien, vamos a ir aquí bien, vamos a enseñar las aletas, la aleta de jar, os dejaré el enlace por si alguno tenéis pato o demás, si la queréis comprar, os dejaré el enlace en este vídeo, se supone que son especiales para el pato y lo bueno que tiene es que se pueden poner tanto con el badeador como con un botín, lo bueno, ahora cuando llegue el invierno nos ponemos la parte de abajo del neopreno de buceo y nos ponemos el escarpín, y no tenemos que estar quitando y poniendo, y vienen las chuches, bueno, vamos a sacarlo de aquí y os enseño, lo primero que os voy a enseñar, son las cabecitas nuevas de darting, de hack, son las de tres y medio, tres y medio y cinco gramos, he visto que hay aquí en el mes, vamos a sacarlo de aquí despacito, vienen cuatro, vale, un precio razonable, anzuelo bastante duro, pincha bastante, vale, la forma que tiene es de darting, pero tiene las aletas aquí abajo, trae también el sistema por si queremos montar algún asis o algo, vale, el gancho, y para que no se escapen los vinilos, esta es la de tres gramos y medio, y vamos a utilizar una de cinco, para que la veáis ahí también, y estas son las de cinco, el anzuelo es el mismo, como veis, tanto de tres y medio como de cinco, creo que hay también unas de siete gramos, no sé si será el mismo anzuelo, la verdad es que se ve un anzuelo resistente, y la forma de la cabeza también está guapa, vale, bueno, vamos a pasar, los vinilos estos a dejar, vale, tipo, anguilón aquí, vale, mirad, el zoe 70, mide setenta milímetros, siete centímetros, vale, tienen sus listes, empaquetados, en este no sé si son, estos si son luminescentes, el glow, vale, para que oscurece un poquito antes y demás, y ya veis, le vamos de acaña, vaya, nada más que podamos salir con el pato, le vamos de acaña, la verdad que es un vinilo que está bastante guapo, mira la colita que tiene, como se mueve, y nada, lo acompañaremos, una cabecita de darting, vale, de tres y medio o de cinco, depende de como esté el agua y lo que necesitamos lanzar, pues, montaremos una a otra, la verdad que creo, que van a ir bastante bien, vale, para las zonas que suelo pescar y demás, está este color, está este color, está muy guapo también, no sé si se llega a apreciar bien los brillos, no, el brillito que tiene, la purpurina que tiene, mirad, y ya os digo, no es transparente del todo, vale, tiene un efectito sin rosa, y yo creo que va a funcionar bastante bien, y, son iguales, pero en glow, vale, son luminescentes, y ahora va a ir bastante bien, ya oscurece un poquito antes y demás, y yo creo que para el puré, y demás pescado, tiene que funcionar bastante bien, oblada y eso, nos va a traer bastante alegría, mirad señores, he montado uno, vale, con la cabecita de tres gramitos y medio, para que veáis como queda, vale, no lo he pinchado por abajo, mirad, un vinilito plano por abajo, no lo he querido meter por el ganchito, para no rajar vinilo, y como es el finito de aquí, de la cabeza, queda bastante bien, vale, lo probaremos ahora cuando, este el agüita bueno, y podamos salir con el pato, y a ver que es lo que quiere comer, pero vale, en teoría, ya os digo, cureles y demás, no tienen que, que fallar, vale, los siguientes son los vinilitos estos, los hard, Manolo, vale, vienen seis, aquí, un vinilito tipo SA, vale, y miden cinco centímetros, vale, vamos a ver, aquí lo tenemos, y ya veis, vale, lo montaremos con cabecitas redondas, me gusta montar este tipo de vinilo, aquí, y la colita, la verdad, se mueve bastante bien, este, tiene el lomito amarillito, vale, con purpurina abajo, vinilito duro, al tacto, a ver, y mira, movimiento de cola que tiene, nos han echado este color, vale, y esta es la aquí, con purpurina, la verdad, que tiene muy buena pinta, este colorcito, para el amanecer, y para el atardecer, la verdad, que es bastante bueno, el blanco, ya sabeis que mata bastante, y el amarillo florecente, igual, nada, le daremos caña, y ya lo iréis viendo en el canal, a ver que pescadito quiere comer, va, y por último, los velos vestidos, vale, esto es de la marca del lenguadito, que ya conocéis todos, un optimidito, y nada, uff, el movimiento que tiene esto, no bueno, veis, la acencia detrás, huele, huele, yo diría que huele, como a cheto, así también, como tipo las gambitas, demás, pues, parecido, y ya veis, esto lo podemos montar, tanto con cabecita redonda, como con cabecita de darty, y la caída que tiene esto, el movimiento, la cabeza bastante dura, si os fijáis, y el cuerpo blandito, veis, lo tengo cogido por la cabeza, y mira como se mueve la colita, nada, lo probaremos también, y yo creo que esto, cualquier pescadito, por la tacara también, desde algún merete, algún apadejo, o burele, cualquier pescado, viene en bicolor, como veis, aparte de la bajita blanca, y lo de arriba marroncito, trae también purpuronilla, y ya os digo, que esto, también van a funcionar seguro, le damos la caña, nada más que podamos, ahí lo tenéis, vale, y nada, os voy a dejar también el instagram, vale, de Fishercell, por si lo queréis seguir, bueno compañeros, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, vale, si es así, le damos un buen like, quiero agradecer a Fishercell, vale, por el envío de estas cositas, vale, tanto de los vinilitos, no lo dejar, los velos, vale, los manolos, y las cabecitas, nada, las iremos probando, ya veréis cómo funciona todo, a la perfección, os voy a dejar su instagram, vale, enlazado, y su página web, por si queréis comprar algo de las cositas, si os estáis iniciando la pesca de pato, o tenéis pato y queréis comprar la galeta, también, vale, recordad, que os lo envío en 24 horas, y nada señores, espero que os haya gustado, vale, y nos vemos la próxima, un saludo a todos, muchas gracias por el apoyo, y buenas pescas.